Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal En este videito les traje el catálogo de vines que trae estilos de otoño del 2008 Como vi que les gustó el otro videito que hice de este catálogo Si quieren ir a chequear este video, les voy a dejar el link abajito para que lo chequeen Bueno, hay que empezar Y si eres nuevo, hola, bienvenido Y no se te olvide suscribirte a mi canal Ok, hay que empezar Ok, aquí está el vestidito que estaba aquí en la portada de enfrente Muy lindo, por cierto Tiene una figurita aquí como de, no sé cómo decir, pero le da un look chido Y aquí está otro vestidito Acá tenemos los que se llaman cardigan No sé cómo le digan en español Pero estos son bienes de, como se dice la palabra, no son muy pesados como la chaqueta So es algo que es livianito Para un día que no están siendo mucho frío Y los tienen en diferentes colores Por aquí tenemos los vestidos con manga larga Que vienen en varios colores y estilos Como este es un estilo Más este, no tan apegado al cuerpo Un poco más este, como boyfriend look No sé cómo le digan en español Aquí tenemos los sweaters Las sudaderas de manga larga Que vienen en colores vibrantes Como este amarillo enseñando un poco del cuello Que vienen siendo un corte diferente a estos Pero muy lindo Oh, me pasó la página Aquí tenemos más estilos De sudaderas o sweaters Las botas, me encantan estas botas Son hasta la rodilla Vienen en negras Y es de color cafecito Más sudaderas Acá vienen un poco más Las largas hasta la rodilla Aquí tenemos los pantalones De piel Pero no es piel de verdad Yo creo que es imitación Que le vienen diciendo Fox leather Acá son vestidos más este, relajados Un poco más flojitos No tan apegados Para un día casual Muy bonitos Aquí está el relaxing style Que viene siendo el look relajado Como pueden ver Aquí tienen unos sweatpants Estilo camuflajeado Muy lindos Para un día que estás en la casa O que no tienes ganas de vestirte tanto Algo relajado Para que me entiendan Aquí tenemos los jeans Que vienen en tres estilos Boot cut Que viene siendo como estilo acá En la abajo más ancho Este que tiene palm lifter Que levanta las pompas Y este que es skinny Que viene siendo apegado Hasta abajo Skinny look Acá tenemos más pantalones Jeans Y chaquetas de jeans Más jeans también Pero estos tienen aquí brillito Este vestido Que viene siendo de piel Estilo piel Y estás mostrando los hombros Muy lindo Me encanta este vestido Que viene siendo largo Y corto a la vez Muy bonito Muy elegante Para una ocasión especial Aquí tenemos como No sé como le digan esto En español Pero es como plate Muy lindas Me encanta este estilo Pero en este color Acá tenemos la Un poco más sexy Las blusas Este que está mostrando Un poco de atrás De la espalda Y más blusitas Este tiene como un estilo Catwoman Si conocen a Catwoman Si conocen a Catwoman Así me da como Vibras de Catwoman Muy bonito Por cierto Acá tenemos como más este Coats No sé como se diga en español Coats Este es para como una Época de nieve O algo súper frío O algo súper frío Yo me imagino Porque si no Vas a tener mucha calor Aquí tenemos el velvet Que viene siendo velvet Como suavecito Este que tiene aquí Es de florecitas Muy bonito Y aquí es para ordenar Si quieres ordenar Por correo O por internet Aquí tenemos Las chaquetas Y aquí son más looks Pantalones de piel Imitación de piel Muy bonita esta blusita Con mucho detalle Aquí a los lados Aquí tenemos vestidos De manga larga Estos vestidos Son de No sé como le da Llaman en español Pero en inglés Le dicen Compression Que viene siendo Que te Te hace Tu figura De la De la ¿Cómo se llama? Te da una figura Que te detiene Muy buen Estos son Como Los que te Como Body gun Como ese tipo De Pegaditos A la piel Para que me entiendan Perdón Aquí son más Estilos De jumpsuit De una Una pieza Me encanta Este estilo Excepto Este Parece que son Pantalones Acá Es estilo Como de Oficina Dice De la Oficina A La cena Me encanta Este look Y este Acá más Suéteres Con diferentes Cortes Este tiene Cortes En las En las Mangas Parece Parece que es La palabra Este tiene Cortes Aquí En los Hombros Y más Looks Me encanta Me encanta Este Dice Bohemian Beauty Estilo Bohemia Botitas Acá De todos Los colores Café Oscuras Más Estilos Me encanta Este Abajo Estas son Como Blusitas Pero Más Largas Que Te llegan Hasta Las Caderas Más Botitas Pero Estas Botas Son Cortas Y Aquí Tenemos Más Blusas O Tops Con Diferentes Estilos Y Cortes Esta Azulita Muy Linda Estas Aquí Las Mangas Son Muy Flow Y Muy Este Con Mucho Tela Han De Estar Pesaditas Aquí Hay Vestidos Me Encanta Este Vestido Me Encanta Todo Este Detalle Que Le Pusieron Y Aquí Más Vestidos Este Vestido Tiene Como French No Sé Cómo Se Diga En Español Muy Bonito Este Parece Que Está Mostrando La Piel Aquí Pero Es De Dos Colores Tiene Corte Y Tiene Otro Color Aquí Como Estos Vestidos Son Como Más Para Ocasiones Especiales Como Bodas O Un Evento Especial Este Que Está Mostrando Aquí Un Poco Este Que Tiene Acá Figuritas De Flores Alrededor Más Como Para Ocasiones Especiales Estos Arreditos De Muy Lindos Largos Y Este Look Me Encanta Este Look Solamente Lo Que No Me Gusta Es La Florecita Pero Cada Quien Tiene Su Estilo A mi Parece Que Si Le Habieran Quitado La Flor Estuviera Bien Lindo Los Zapatos También Me Gustan La Bolsa Todo Este Color Es Muy Vibrante Muy Bonito Este Vestido Me Encanta También Porque Tiene Aquí Como Extra Soporte Muy Lindo Y Bueno Eso Es Todo De Este Catálogo Espero Les Haya Gustado Este Video No Se Olviden En Suscribirse Y Dale Like Para Más Videos Y Si Les Gusta Este Tipo De Videos Den Like A Este Video Comenten Abajo